¿Cuánto tiempo debe entrenar un corredor por día? ¿Cuánto debe durar un entrenamiento diario en un corredor? Los entrenamientos varían, por supuesto, dependiendo de la actividad que hagamos. Si vamos a hacer series o pasadas, si vamos a hacer cuestas, si vamos a hacer fondos. Depende también de la cantidad de días por semana que salgamos a correr. Pero en promedio, un trabajo intenso no debería durar más de 30 minutos. Por supuesto, antes del trabajo intenso, una entrada en calor de 2,5 km o 3 km, tal vez un poco más, dependiendo de la agenda que tenga cada corredor. Pero un corredor debería calcular que le va a llevar una hora el entrenamiento de cada día. Repito, 3 o 4 km de entrada en calor como máximo. El trabajo principal, que puede ser entre 25 y 35 minutos, no más. Y luego un trote, la elongación, la vuelta a la calma, como le llaman, que son unos 15-20 minutos para cerrar. Una hora más o menos, una hora a 10 puede ser un trabajo de dos o tres veces por semana. Los fondos, por supuesto, pueden durar más. Si nos tocan hacer 15 km, 20 km o 25 km, dependiendo del ritmo de cada corredor y la cantidad de veces que uno para a hidratar, eso puede durar un poco más. Para las cuestas, nuevamente, entrada en calor, hacer el trabajo de cuestas principal, que puede ser entre 30 y 40 minutos, y luego un regreso a la calma. Ahí el trabajo puede durar una hora a 20. No hay que entrenar dos o tres horas por día. No es cuestión de cantidad de tiempo, sino de la calidad del trabajo. Las series cortas son muy intensas, pero duran poco. Los fondos son más suaves, pero duran más. En promedio, una hora por día, varios días por semana, dependiendo del nivel de cada corredor, es más que suficiente.